El pasado viernes el Auditorio de La Lonja fue testigo de la presentación de la imagen que protagonizará el cupón de la ONCE del próximo sábado 16 de julio. Esta iniciativa de la ONCE se encuentra enmarcada dentro de las actividades de difusión nacional que se están realizando de las fiestas de la Reconquista de Orihuela. Y es que esta iniciativa, que no ha costado ni un céntimo a las arcas públicas, se encuentra repartiendo la imagen de Orihuela en los más de 5 millones y medio de cupones que ya se encuentran a la venta en todo el territorio nacional. La imagen elegida ha sido la de la gloriosa Enseña del Oriol a su paso por una de las puertas de la Iglesia de las Santas Justa y Rufina. Al acto acudió el director general de la ONCE, Ángel Sánchez Cánovas, que junto a representantes autonómicos, provinciales y locales de la organización, fueron los encargados de resaltar la importancia que tiene cada céntimo destinado al proyecto de la ONCE. Junto a ellos, la responsable de Turismo, Sofía Álvarez, y el alcalde, Emilio Bascuñana, agradecieron la ayuda prestada por la Organización Nacional de Ciegos para que nuestras fiestas de la Reconquista puedan ser declaradas en próximas fechas de interés turístico nacional. Al finalizar este informativo, podrán ver de forma íntegra el acto de presentación del cupón de la ONCE. Hoy se unen dos de mis grandes amores. Mi casa, mi familia, la ONCE, y mi pueblo, mi tierra, mi gente, por Imana. Bueno, venimos aquí a presentar un cupón. Y esto lo hacemos muchas veces, a ver. Porque queremos que ese papelito rectángulo sea algo más que el portador de la suerte, el portador de la ilusión, el portador de la solidaridad. Queremos que sirva para dar a conocer a todos los ciudadanos, a toda esa buena gente de nuestra sociedad. Pues nuestras tradiciones, nuestros mejores más queridos de este país, etc. Es celebrar que Orihuela da un paso más. Como saben, creo que todos, y no se lo digo yo, desde Turismo, en el mes de noviembre se inició el expediente para solicitar y conseguir el reconocimiento de interés turístico nacional a nuestra fiesta de la Reconquista de Moros y Cristiano de Orihuela. Bueno, por casualidades de la vida, en una comida en la que tuve el privilegio de asistir, invitada con una compañera que está allí hoy, Noelia Arau, nos invitaron a comer unos oriolanos afincados en Madrid. Y bueno, fuimos y vinimos en el día solamente para acompañarlos y poder compartir con ellos una mesa. En esa mesa, la vida es caprichosa, estaba don Ángel. Y yo, en el afán de conseguir cosas para Orihuela, en el afán de intentar conseguir lo que nuestro municipio se merece, le pedí y le arranqué el compromiso de que en este año 2016, en uno de los días, Orihuela ocupara la foto del botón de la ONG. Esta imagen que acabamos de descubrir es un paso más que nos lleva a alcanzar una meta, la que nos sitúa a escasos metros de lograr nuestro objetivo, el de conseguir la declaración de interés turístico nacional de las fiestas de la Reconquista, nuestras fiestas de Moros y Cristianos. Hoy, Orihuela y la fiesta están de enhorabuena, porque hemos conseguido sumar esta iniciativa que sitúa a nuestra mayor insignia en el panorama nacional, convirtiéndose así en una acción más completada para el expediente, que desde el Ayuntamiento, junto a la asociación de fiestas y los miembros que componen la comisión del expediente, están elaborando con el fin de que nuestra fiesta adquiera el reconocimiento que merece.